Cobertura con que puedes contar. Estás viendo Noticiero Way 31. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de esta semana. Hay más de 800 casos de coronavirus en Alabama ahora mismo. Todos los condados en la parte norte de Alabama han reportado al menos un caso. Ahora mismo se reportan 76 casos en el condado de Madison, 17 en Morgan, 16 en Limestone, 2 en Lauderdale, 5 en Jackson, 4 en Marshall y DeKalb, 3 en Lawrence y Franklin y 2 en Colbert. Estas cifras son difundadas constantemente. Pueden encontrar las cifras más recientes en nuestra página de web. El estado también reportó su primera muerte de coronavirus el miércoles. Ahora oficiales reportan cuatro muertes. Tres de estas muertes están localizadas en la parte norte de Alabama. La comisión del condado de Jackson reporta una empleada del tribunal falleció por el virus. En este momento no tenemos información sobre la muerte en el condado de Madison. En el condado de Lauderdale, familiares identificaron la víctima como Albert Johnson Trusdale, de 78 años. Johnson falleció en el hospital el jueves tras recibir resultados positivos por el coronavirus el sábado. La familia no podía estar al lado de Johnson cuando falleció, pero una enfermera pudo hacer una llamada de video y la familia pudo decir sus últimas palabras. El Departamento de Salud Edmobile reportó el viernes la quinta muerte de un hombre mayor quien recientemente viajó fuera del estado. East Alabama Medical Center confirmó cinco personas fallecieron del virus en su hospital. Estas muertes no están siendo reportadas por el estado porque oficiales están en el proceso de determinación. Para prevenir la propagación del coronavirus, el estado declaró una nueva orden. Por eso el estado de Alabama está tomando nuevas precauciones para prevenir el coronavirus. Desde el sábado, negocios que no son esenciales cerraron sus puertas hasta el 17 de abril. La orden solo impacta cuatro tipos de negocios, lugares de entretenimiento como cines y clubes, instalaciones deportivas y actividades, establecimientos de servicios con contacto cercano como salones de bellezas o barberías, y tiendas que venden cosas que no son esenciales como ropa, cosméticos, libros y más. Esto es difícil porque ha sucedido tan rápido y no teníamos tiempo para preparar. Negocios esperan que la orden no se extienda a más tiempo después del 17 de abril. Definitivamente estaríamos luchando. Una fe de tres semanas es mucho que comenzar. Así que no quiero pasar a esas tres semanas. No quiero pensar en lo que sería. La nueva orden vino un día después que la gobernadora cerró todas las escuelas hasta el fin del año escolar. Estudiantes van a tener clases virtuales comenzando el próximo mes. Algunas personas que viven en zonas rurales dicen que están preocupados de la calidad de educación para sus hijos porque no tienen buena conexión de internet. No hay estructura, no creo, cuando se trata de aprender en casa versus aprender en la escuela. La gobernadora dice que estas decisiones fueron difíciles, pero son necesarias para combatir el coronavirus. Sí, será difícil, pero estoy más confidente de que siempre que vamos a través de esto juntos. La nueva orden solo añade a las restricciones del orden anterior. Por eso, restaurantes todavía están limitados a órdenes para llevar y la nueva orden ahora prohíbe grupos de 10 personas o más de reunirse. A pesar de estas restricciones, la gobernadora dice que no quiere expedir un refugio de restricción. La orden requeriría que todos se queden en sus casas. La gobernadora Kay Ivey dice que el virus está impactando partes de Alabama en diferentes formas. Por eso, ella no cree que un refugio de restricción para el estado sea necesario. Ivey añade que necesita enfocarse en la economía durante este tiempo, pero ella apoya a los líderes locales que están tomando extra precauciones para prevenir la propagación del virus. En este momento, los líderes locales no han dicho si están considerando expedir un refugio de restricción local. Un nuevo estudio del Pew Research Center muestra que hispanos están más preocupados que los estados unidenses sobre la amenaza del coronavirus. Este estudio tuvo lugar al principio del mes cuando los Estados Unidos reportó su primera muerte, pero antes que el Congreso debatería el paquete de estímulo. 70% de americanos y hispanos creen que el virus era una amenaza para la economía. Pero 65% de hispanos dicen que el brote del virus es una amenaza de salud para todos en comparación con aproximadamente la mitad del público general. Más hispanos también piensan que el virus es una amenaza a sus finanzas personales, su vida diaria en la comunidad y su salud personal. Bueno, eso es todo por hoy. Para más información, pueden visitar nuestra página de web weytv.com. También pueden encontrar una lista de restaurantes que están abiertos durante este tiempo y una sección de lugares que están contratando nuevos empleados. Hasta la próxima semana.